¿Has sentido miedo alguna vez? A un David que fue un gran guerrero y un gran rey, sintió miedo algunas veces, ¿y sabes lo que hizo? Bueno, pues escucha lo que escribió en el Libro de los Salmos, y así sabrás que hacer la próxima vez que tengas miedo. Salmos 56, versículos 3 y 4 En el día que temo, yo en ti confío, y en Dios alabaré confiado, en Dios no temeré. En el día que temo, yo en ti confío, en ti confío, en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío, y en Dios alabaré. En el día que temo, yo en ti confío, y en Dios alabaré. En el día que temo, yo en ti confío, y en Dios alabaré. En el día que temo, yo en ti confío, y en Dios alabaré. En el día que temo, yo en ti confío, y en Dios alabaré. Confío en ti, Señor, realmente confío en ti.